Bueno, empezamos la rueda de prensa con nuestro entrenador, que trae el partido de mañana, Norberto González Rodino, si no te paga. ¿Qué tal, entrenador? Muy buenos días y primero que nada, muchísima suerte para mañana. Gracias. Aparte de preguntarle por el estado de la plantilla, si va a poder contar con todos, por supuesto preguntarle cómo ha estado viviendo toda esta semana y cómo la afición ha respondido a su llamamiento tras el partido frente a la Jala del Corcón y me imagino que va a ser algo especial para usted ver por primera vez y desde hace muchísimos años ese estadio y una realidad. Gracias y suerte. Gracias. Bueno, la plantilla está perfectamente. Tenemos prácticamente a todo el mundo, excepto los lesionados que ya conocemos, como Coco, Enzo y Hernani, que estos sí que no van a poder participar, el resto están a disposición. Mañana haremos un último entrenamiento de activación para decidir exactamente quién es el que quiere entrar en la convocatoria y para la posible alineación de la tarde. Muy orgullosos de esta afición, que van a llenar el Gran Canaria. Creo que esta comunión que hay entre la plantilla y los aficionados se refleja con la ilusión que tiene la afición. Los jugadores lo dan todo, ellos lo saben y mañana creo que se va a ver un grandísimo partido en el que seguro que nos van a ayudar muchísimo. convencido de que desde el primer momento hasta el último van a estar animando y si hay algún momento durante el partido que nos toca sufrir con su ánimo y con su apoyo, nos van a hacer mucho más fuertes. Entonces, con muchísimas ganas ya de que llegue el partido, porque la semana ha sido excepcional en cuanto a trabajo, el compromiso de los jugadores, una calidad de entrenamiento brutal. Están preparados, los chicos están preparados para afrontar el partido de mañana y ganarlo y seguro que va a ser así. Nacho Acedo, Canarias 7. Buenos días, senadores. Primero, más suerte para mañana. Gracias. El otro día, después de acabar el partido, te lo colocó en el que usted pedía que la afición llenara el estadio. Estamos hablando, señor García Pimenta, de un recinto de más de 30.000 personas. ¿Realmente usted esperaba que mañana se fuese a completar el aforo? ¿O le ha sorprendido esta respuesta masiva? Y con respecto al partido de mañana, se ha visto que la Unión Deportiva de Las Palmas en las últimas jornadas ha gestionado muy bien las emociones. Su Perón ha ido al campeonato en contra, su porremontar, ha sabido apuntar resultados cortos. ¿Esta gestión de emociones, señor Pimenta, mañana cobra quizás más trascendencia por todo lo que hay en juego, por el ambiente, quizás porque ya tampoco está en tu imagen de error? Gracias y suerte. Bueno, yo no sé si una vez acaba el partido el tema de llenar el Gran Canaria. Eso, sinceramente, pues no lo sabía porque es un estadio grandísimo. Todo el mundo teníamos muchísimas ganas de verlo lleno y eso es porque los jugadores lo están haciendo fenomenal. Y gracias a esta grandísima racha de resultados que llevan estos jugadores, que realmente se lo merecen todo porque los veo trabajar cada día y lo que están haciendo es increíble, pues la afición se ha visto reflejada y ha visto que tiene que dar también su apoyo y se siente orgullosa de estos jugadores de este club. Y es lo que está pasando, ¿no? Que en pocas, en 48 horas prácticamente, se han vendido todas las entradas y mañana se va a presentar un estadio completamente lleno que va a hacer que todavía seamos muchísimo más fuertes y que la recompensa que van a tener estos jugadores con el buen trabajo que están haciendo esta temporada, que creo que es magnífica, pues mañana va a estar el campo a reventar y eso va a ser un punto a favor para nosotros. De eso no tengo ninguna duda. Y con el tema de la gestión de las emociones, yo no tengo ninguna duda de que los jugadores están preparados para jugar este partido. Siempre que las cosas nos han ido bien, creo que el equipo ha seguido manteniendo ese nivel y cuando las cosas no han empezado bien, como han habido partidos también, el equipo se ha repuesto completamente. Es una de las cosas que venimos trabajando. Somos un equipo que no se rinde nunca, que pase lo que pase va por el partido, si vamos a favor o si vamos en contra, porque el partido dura 90 más lo que añada el árbitro y mientras el partido esté en marcha nosotros vamos a tener opciones de sacar lo que queremos. Entonces, esta gestión de los partidos por parte de la plantilla ha sido brutal. Como digo, están haciendo un trabajo excepcional y yo me quito el sombrero porque lo que están haciendo los jugadores es bárbaro. Y a ver si mañana, contra un grandísimo rival como es el Oviedo, que realmente está haciendo una temporada magnífica, pues delante de esta gran oportunidad que tenemos, que seguro que vamos a aprovechar, naturalmente mostramos nuestro mejor nivel. ¿Y qué es el consario de pasión amarilla? Buenas, míster. En primer lugar, muchísima suerte para el partido. Gracias. Yo, sin ánimo de ser aguacienta, yo le quería preguntar si piensa que toda esta vorágine, todo este ambiente que se ha creado en torno a este partido puede ser un arma de doble filo y hay que estar muy prevenido. Como bien decía yo también el otro día, pues hay que apuntar el partido con normalidad. Esa es la pregunta. Muchas gracias y suerte. A ver, todo el mundo soñamos con jugar en casa, delante de tu afición y en el que es un partido de máxima exigencia, como es el partido este. Entonces, el tener el campo lleno, el tener 32.000 personas o las que vengan mañana al estadio animando y apoyando, tiene que ser motivo de orgullo y un punto a favor nuestro. Naturalmente, solo por eso no vamos a ganar el partido, pero que va a ser un punto a favor segurísimo. Entonces, vamos a hacer lo que sea nuestro. Primero, para que el rival se sienta…, bueno, que tiene una dificultad de jugar este partido cuando vea el estadio lleno y animando como anima la afición de la reunión deportiva de Las Palmas y que cuando haya algún momento complicado, pues se vea que la afición está con el equipo, que nos ayuda, que apoya a los jugadores y que nos haga ser más fuertes en este tipo de situaciones. Por lo tanto, es un arma de doble filo si no lo sabe llevar. Los jugadores están preparados realmente para jugar este tipo de partidos. Se llevan haciendo un trabajo brutal durante toda la temporada y estábamos esperando este tipo de partidos. Quedan dos partidos para finalizar la Liga y estamos donde queremos y seguro que vamos a aprovechar la oportunidad de mañana. Jesús Izquierdo, Televisión Canaria. Hola, Mijer. Muy buenas. Mucha suerte para el partido. Gracias. Yo quería preguntarle por el partido que espera. Si espera un Oviedo que se encierre y que luego intenta salir a la contra y las toma llegando el peso del partido. Si espera ese partido. ¿Y cómo ha trabajado durante la semana ese aspecto? Lo decía ayer también, ¿no? Que quizás el partido se pueda hacer un poco largo, hay que tener un poco de calma. Si durante la semana ha trabajado ese tipo de partidos. Gracias. Me espera un partido complicado, muy complicado. Como digo, el Oviedo es un grandísimo rival que está haciendo las cosas muy bien. Está haciendo una temporada genial, muy buena. A día de hoy está un punto por encima nuestro, por lo tanto ha hecho las cosas mejor que nosotros y tendremos que hacer las cosas muy bien nosotros. Mostrar nuestra mejor versión para conseguir ganar el partido. Ojalá marcásemos tres goles en los primeros 15 minutos, pero va a ser muy difícil. Por lo tanto, me espera un partido en el que el Oviedo, teniendo en cuenta que juega fuera de casa, que va por delante en la clasificación y que puede jugar con el resultado, que tenga paciencia. Pero nosotros no podemos renunciar a nuestro estilo, a querer el balón, a ser protagonistas, a ir desde el primer momento por el partido, a meterle muchísimo ritmo al juego, a generar ocasiones de gol, a estar muy atentos en la presión tras pérdida, que nos hace muy fuerte para tener que correr menos metros hacia atrás y llevarla a la iniciativa del juego. Y que se vea que, naturalmente, el Oviedo también va a querer ganar, pero que jugamos en casa y que nos estamos jugando mucho y que tenemos muchísima ilusión y muchísimas ganas de hacer un partido sensacional para ganar los tres puntos, que son muy importantes para nosotros. Entonces, no sabemos qué hará el Oviedo. El entrenador rival seguro que lo plantea para hacer un partido que, como ellos, quieren que salga. Pero las palmas van a salir desde el primer momento por el partido, a quitarles el balón, a ser protagonistas con él y a atacar muchísimo y defender muy bien también, que es lo que sabemos hacer realmente. Paco Carrera, La Provincia. Chinchagi, buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Borja Bastón. Vamos a hablar de la pesadilla, de lo de él, la rendición de los vientos. Borja Bastón, ¿cómo piensas pararlo? Hay un plan anti-Borja Bastón, sobre todo por su potencia de los juegos aéreos. ¿Cómo lo piensas parar? Esta semana hemos escuchado a Elena también, que te la ha corregado, dice que tendría que seguir muchísimos años en la ley deportiva, si venera tu trabajo, vendiese tu trabajo. Y hoy, Miguel Ángel Ramírez, en una radio también comunicaba al Espejo Canario que sufrió presiones para destituirte, pero que te mantuvo contra la víctima y marea. ¿Qué representan para ti estas dos muestras de apoyo, tanto de Viera como de Miguel Ángel Ramírez, si ya te la ha corregado? ¿Cómo piensas parar a Borja Bastón? Y la tercera y última, Gesé. Dijo Viera que Gesé va a marcar, por lo tanto va a jugar el inicio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, con respecto a Borja Bastón, ojalá el Oviedo solamente fuese un jugador, porque centraríamos toda nuestra atención en él y entonces seguro que ganaríamos el partido. Pero el Oviedo tiene una plantilla muy buena, con jugadores de mucho nivel, la temporada que están haciendo no es solamente por un jugador y al igual que Borja, pues tendremos que parar al resto de jugadores que son jugadores de mucho nivel, de mucho talento, que están comprometidos, que trabajan muchísimo, muchísimo y que gracias a su buen hacer están donde están. Por lo tanto, no nos centraremos solamente en Borja. Sí que es cierto que ojalá estemos mucho tiempo en el campo rival, en su campo, para que ellos no tengan el balón o no nos ataquen mucho para que tengan menos opciones de generar las ocasiones de gol, pero centrándonos en todo el equipo, no solamente en un jugador como es el caso de Borja Bastón. El tema de Gesee. Gesee, pues para mí es uno de los mejores jugadores que tenemos en esta categoría, en segunda división. Yo creo que está haciendo un buen trabajo. Naturalmente yo tengo que mirar por el bien del equipo y como todo se tiene que ganar el sitio, como le pasa a Jonathan Viera, como le pasa a Álvaro Valle, como le pasa a Lemus, como le pasa a todos los jugadores. Mañana veremos si entra en la convocatoria primero y en la alineación después, pero convencido de que Gesee, si tiene que participar, pues lo va a hacer perfectamente porque es un jugador de máximo nivel. Y con el tema de la renovación, sabéis que yo tengo un año más de contrato, pero no me gusta hablar de esto. Yo estoy centrado en esta temporada, estoy encantadísimo de estar en la Unión Deportiva de las Palmas, encantadísimo de estar en este club con estos jugadores que se lo dejan todo y eso me hace muy feliz. Cuando acabe la temporada ya veremos. Acabamos esta temporada y ya decidiremos qué es lo que sucede y agradecidio muchísimo a las palabras de Jonathan Viera, porque realmente que un perfil como él, como un jugador con este nivel, pues que esté contento con nuestro trabajo, pues es muy importante para nosotros, al igual que con el presidente, que realmente el presidente es una de las personas que ha confiado muchísimo en mí, lo tengo que decir, en momentos buenos, en momentos no tan buenos, era una de las personas más optimistas que yo he conocido. Cuando las cosas no iban bien, me llamaba por teléfono y me decía «Tranquilo, míster, que va a ir bien, que se está trabajando bien, ya lo verás». Y hubo un día clave, que fue la derrota del Girona, que fue muy dura por cómo había ido el partido, porque creo que en muchas fases del partido fuimos superiores al Girona y cuando acabó y nos llevamos la decepción de la derrota, desapareció por un lado el Miguel Ángel Ramírez presidente y apareció la persona, le dijo a Luis Olegra «Trata al míster a cenar, que tiene que estar jodido, que está aquí solo en casa». Y nos fuimos a cenar con un grupo de amigos, me mostró su confianza, hablamos muy poquito de fútbol, me dijo que estuviera tranquilo, que iba a ir la cosa muy bien y que confiaba en mí tranquilamente. Y a mí eso me dio muchísima tranquilidad, muchísima seguridad en lo que estamos haciendo, que era muy bueno. Y le agradezco muchísimo aquellas palabras, aquel gesto que tuvo conmigo, porque realmente es de agradecer. Pablo Ocheca, día que vas. Hola, buenos días entrenador, mucho suerte para mañana. Gracias. Yo le quería hacer dos preguntas, es decir, la primera, en este ruido de prensa usted mismo ha hablado de los momentos buenos y malos que ha atravesado el equipo con usted, y tanto en los momentos malos como en los momentos buenos, como el que está a las palmas ahora, que no es que sea bueno, que no puede ser mejor, usted siempre ha repetido lo mismo, que el equipo ha entrenado muy bien, que entrenan como animales, que el trabajo es perfecto y tal. ¿Qué ha cambiado o qué cambió o fue algo en concreto que cambiara para que el equipo pasara de trabajar súper bien y perder a seguir trabajando igual de bien? Y ganar eso por un lado. Y lo segundo, mañana entiendo que va a ser un partido donde aparte de lo técnico, táctico, la idea que tengas de las palmas, la idea que tengas de los vidos influir mucho en las emociones, va a haber unos no sé cuántos tifos, el mosaico, la bajada de la guagua. ¿El vestuario ha hecho o tú has tenido que hacer algún tipo de trabajo mental, emocional, para usar ese ambiente a favor y no en contra? Porque sabes que en muchas situaciones, cuando el ambiente es tan importante y hay tantas cosas en juego, pues a veces los jugadores acaban sobrepasados. Gracias y suerte. Bueno, empiezo por la segunda. Estábamos esperando este momento y este momento tenía que llegar si hacíamos las cosas bien. Creo que las cosas se han hecho muy bien. Se ha trabajado durante toda la semana, esperando este momento, esperando que la afición que seguro que nos iba a apoyar respondiera como ha respondido. La verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable, que lo que hace todavía es motivarnos muchísimo más. Entonces, contentos, no contentísimos, los jugadores están deseando que llegue el partido para hacer un buen partido, para competir, para ganar. Están preparados y es una oportunidad que la vamos a aprovechar, no tengo ninguna duda y nos debemos a ellos. Y todo lo que van a vivir, que sea una experiencia más dentro de este proceso que es el mundo del fútbol y que ojalá podamos disputar muchos partidos de este tipo, es señal de que las cosas se han hecho bien. Los chicos están mentalizados, no os quepa ninguna duda y están preparados y seguro que mañana van a aprovechar la oportunidad. La vamos a aprovechar, no tengo la más mínima duda, estoy convencido de ello. Y después con el tema de lo que se había hecho bien y se había hecho mal, yo como entrenador tengo la obligación, tanto yo como mi staff, de analizar los partidos si se ganan o si no se ganan. Los cinco partidos que estuvimos sin ganar, se vio una Unión Deportiva Las Palmas creo que muy buena, en muchos partidos superiores a los rivales que nos faltó acierto de cara a portería, tuvimos errores en defensa que suele pasar, que tú estás atacando en muchas ocasiones y te llegan una o dos veces, como recuerdo por ejemplo el día del Burgos, en el que fuimos muy superiores y acabamos perdiendo el partido, el día del Zaragoza, lo que pasó en Girona, muchos partidos, el empate del Lugo en el minuto 90 prácticamente y el equipo estaba haciendo las cosas muy bien, lo que es cierto que los resultados no nos acompañaban, pero en general la dinámica de entrenamiento, el compromiso de los jugadores, el juego era muy parecido a lo que se estaba haciendo ahora. Sí que es cierto que la gente ha creído en esa manera de entrenar, en esta manera de jugar y esto ha hecho que al final lleguen los resultados, pero mi obligación era analizar los partidos y yo sabía que estábamos muy cerca de conseguir lo que realmente queríamos, que era jugar bien y para poder ganar. No lo conseguimos, seguimos insistiendo en ello, los chicos se creyeron, todo el mundo creyó aquí y gracias a eso ahora llevamos esta racha de resultados que yo creo que es merecidísima. Entonces, gracias a los jugadores y al club por creer en esta manera de entrenar y de jugar y conseguir los resultados que se han producido hasta ahora y nos queda un partido mañana brutal y el de la semana siguiente en Gijón para acabar de hacer la faena bien hecha. Última pregunta, Roberto. Sí, entrenador, me gustaría preguntarle por el Oviedo, ha hablado de esto, pero ayer el Hugo Cianda decía que llegaban con una ventaja, llegan dos equipos con una racha fenomenal, impresionante en este tramo final, pero que el empate le valdría. Espera usted mañana a un Oviedo agazapado atrás, intentando buscarlas contrapensamente por ese fútbol directo, que tiene algunos futbolistas, por ese juguario. Si cree que van a venir a por el empate y eso nos puede beneficiar más que perjudicar. Y después, eludiendo a la tercera persona a la hora de expresarse, ¿qué le diría, Xavier García Pimienta, si se pudiera encontrar uno a uno a todos y cada uno de los accionados que están haciendo ese esfuerzo por llenar el mosaico, por hacer colas para comprar, por lo que han estado durante toda la temporada en las buenas y en las malas? ¿Qué le diría al entrenador, sin utilizar la tercera persona, insisto, a cada uno de ellos? Gracias a eso. Bueno, para empezar, yo no sé qué va a pasar con el planteamiento del Oviedo. Como es normal, el míster esconderá sus armas y su forma de jugar, como es normal. Sí que es cierto que a día de hoy el Oviedo está por encima nuestro. En el momento ha hecho las cosas un poquito mejor que nosotros. Como no puedo controlar qué es lo que va a hacer el Oviedo ni puedo intuir qué van a hacer, porque seguramente cambiarán o harán otra cosa me centro en lo que podemos hacer nosotros. Y tengo muy claro que los jugadores están preparados, que tenemos un equipazo en todas las líneas. La semana pasada participó gente que no venía participando, que no había jugado ni un minuto conmigo y mira el resultado que dio. Gente que está preparadísima, la competitividad que hay dentro de la plantilla y el nivel de los jugadores hace que sea máxima exigencia. Y juegue quien juegue sin poner en ningún partido de excusas, el rendimiento está ahí y el resultado está ahí. Por lo tanto, nos vamos a centrar en nosotros sin tener en cuenta qué es lo que nos haga el Oviedo. Naturalmente, una vez empiece el partido, veremos el planteamiento, cómo se colocan, la disposición dentro del terreno de juego, si están más arriba o más abajo, pero esto ya lo veremos en el momento que empiece el partido. Pero convencido de que la oportunidad de mañana la vamos a aprovechar. La vamos a aprovechar porque los jugadores están preparados. Y a la afición del Oviedo, perdón, a la afición de Las Palmas, que darle las gracias uno a uno, no solamente a las 32.000 personas que espero que mañana abarroten el estadio, sino hace 72 horas que hay el cartel de no hay billetes. Eso quiere decir que seguramente si el estadio fuese un poquito más grande todavía hubiera habido más gente. Tenemos que imaginarnos un campo lleno de 32.000 personas, más toda la gente que estará en los alrededores, en la televisión, incluso en el resto de la península, animando y apoyando a la afición. Darles las gracias, que jugamos para ellos, jugamos para ellos, que se sientan orgullosos de estos jugadores que lo van a dar todo, que están preparados y que unidos y juntos somos muchísimo más fuertes para luchar por los objetivos. Muy bien, muchas gracias a todos y hasta mañana. Gracias.